Va a arrancar, tocó Carrizo, su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño y Emiliano. Melgarejo, Benítez, tocó para Derlis, la armaron bien y va Derlis Rodríguez y encarga el mano a mano. Gutiérrez en la marca, centro Churín, no llega. Cruzó muy bien Derlis, Rodríguez atropelló Churín, autorizó Díaz de Vivar. A ver qué hace Carrascal, qué hace Pachi Carrizo. El remate en el trabizaño, el golpe de cabeza, se salvó de milagros, de milagros. Ameliano Cerro logró sacar el remate limpio, pero la pelota pega dos veces en los caños. Se salvó Ameliano, esto continúa cero a cero. Sostiene el control de la pelota y la circulación Cerro Porteño, varios toques consecutivos. Ahora profundiza con Adán que se mete al área, se metió, ganó, solo para el gol León. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡Se debuta Diego León, el chico de 17 años, cerró sobre el segundo palo y conectó la habilitación de Alan Benítez. Cerro lo buscaba con su sesión de toques. León, Diego León abre la cuenta. Cerro pasa a ganarle a Ameliano, uno a cero. Patiño, patiño, tocando para Valdés, juega de primera Saracho, intenta, va muy bien Saracho, la puso al medio, solo Piru, tira. ¡Y el arquero! Alexis, el arquero que ataca cerca del poste derecho. Clara situación del gol, el Piru Contreras que le pegó, ganó muy bien González por derecha. Tocando la pelota maíz, juega Gutiérrez, va Gutiérrez para Ameliano, que adelanta hombre sobre campo rival. Valdés encara, sigue Valdés, marcando en esa zona Rodríguez, copera Enzo, pelea Churín, le vuelve a quedar a Valdés. Picó, aceleró, ganó peligrosísimo, le pega Arias el rebote y la saca Baez. Valdés, un remate picante, soltó Arias, salvo Baez, se hizo rápidamente lateral. Valdés de vuelta, penetra al área, baja esa pelota, la levanta para Ocampo, la bajó al medio. Y se perdió el gol, Fretes. La está bajando Enzo, qué bien, la bajó Enzo, tocó para Rodríguez. Empujón contra él, no dice el árbitro. Va saliendo por izquierda Ocampo, buena pelota para Jesús Paredes. Iba Paredes, se enganchó, sigue Paredes, miró el área, metió el centro. ¡Oh! Y se perdió el gol Richard Torales. Paredes, buen centro de Paredes, atropella Paredes allí en el área. Chica, la pelota caprichosamente sale afuera. León juega, Derri Rodríguez. Va Rodríguez, se encaró, escapó, ganó. Gran jugada, el centro al área, se apuró Rodríguez. Rechaza a Brian Benítez, volvió a ganar Rodríguez. La pelota para León, al área. Saca Jesús Paredes. Levanta Javier Baez, pelea a la costa. La bajó bien, el balón para Derri Rodríguez. Rodríguez que va, taco para León. Y León escapa, se metió, gana centro. ¡El turbe! Y el cabezazo que sale afuera. ¡Qué buena proyección de León! Cerro volvió a llegar después de un buen tiempo. Buena pelota de Fariña que juega para Iturbe. Escapó y va Iturbe, busca liquidarlo. Da Costa, León, tira. Tapó, tapó el arquero. León y la posibilidad de un segundo gol. Perdonó Cerro Porteño. Se hace el córner, Da Costa protegiendo. Forcequeando allí con Patiño. Golpe de taco de Patiño. Da Costa que la sigue pisando. El balón que le queda, Cerro le queda. A Iturbe en el centro, el remate. ¡Iturbe en el travesaño! ¡Va Cabañas! ¡Iturbe remató contra el travesaño! ¡Iturbe y la gran posibilidad del segundo para Cerro! Esta es la acción en donde Iturbe remata. La pelota pica en el travesaño, pero adentro. Va a terminar el partido. Señores, Cerro Porteño acaba de ganarle a Mediano. Con el gol del debutante, Diego León. Cerro 1, Ameliano 0. Cerro es uno de los cinco punteros.